Bien, continuamos con los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Estos son los hechos policiales más relevantes del día viernes. Son operacional primera, seccional primera, hurto de animal. En horas de la tarde fue denunciado un hurto de un cordero que se encontraba en el patio de una finca. Presuma el denunciante que lo sacaron por el portón del costado de la casa que se encontraba abierto al contrastar lo denunciado. Avalúa en 3.500 pesos. En otro hecho fue denunciado el hurto de varios objetos desde la obra de una construcción ubicada en Avenida Baltasar Brum y Juana de Irbar Brum, perteneciente a la Intendencia Departamental de Artigas. No hubo daños en el lugar, Avalúa en 5.000 pesos uruguayos. Las actuaciones fueron derivadas del departamento de delitos contra la propiedad y las personas. Son operacional segunda, seccional octava de Baltasar Brum. Siniestro de tránsito. En horas de la mañana se recibe el llamado del Centro de Comando Unificado Departamental en el camino de las Termas al Arapey. A una distancia de aproximadamente 30 kilómetros de la localidad de Baltasar Brum, se habría registrado un centro de tránsito a un masculino de 62 años de edad que circulaba en una motocicleta que llevaba un equino atado. Tras enterarse, enredarse en una piola, en la rueda, sufrió una caída del pavimante resultando lesionado. Fue derivado al Hospital de Bella Unión, permaneciendo en observación debido a la entidad de las lesiones. Son operacional cuarta, pado. Obtención fraudulenta de una presentación de garantía. Mediante llamado recibido en el Centro Unificado Departamental, se solicitó la presencia policial en una finca en la calle Manini Ríos, manifestando la víctima que un masculino hace dos días habría dejado un celular para repararlo, concurriendo a levantarlo tomando el aparato de danos a la fuga sin abonar el arreglado, siendo el monto 1.800 pesos uruguayos, dejando abandonada su bicicleta frente al domicilio, se procedió a trasladar el virrodado a seccional segunda. Muy bien, damas y caballeros, continuamos con las declaraciones del precandidato a la presidencia, Álvaro Delgado, en el acto de cierre de campaña, junto a Pablo Caran y Valentina Dos Santos. Toda la lista los apoyan, obviamente también con el intendente Pablo Caran, y la verdad, un mundo de gente, entusiasmo, lo venimos viendo en varios apartamentos, venimos de Rivera, de Tacuarembó, en cada apartamento, son altos más grandes, con más compromiso, porque para nosotros el tema de la interna es un tema importante, no es una interna cualquiera. Si el partido nacional vuelve a ser el partido más votado a la interna, el 30 de julio empezamos a ganar la elección nacional, y ahí nos jugamos mucho más que cinco años para adelante, así que elegimos más que un candidato, elegimos el camino y elegimos el futuro. ¿Cómo viene la gira en cada pueblo que viene realizando? ¿Cuáles son las inquietudes de la población? Mirá, hicimos más de 150 pueblos de los que la mayoría de los candidatos no van a ser, los pueblos chiquitos, porque para nosotros, el que vive en Yacaré, como estuvimos acá, o el que vive en Pintadito, o el que vive obviamente en Bella Unión, o en Diego Lamas, el voto vale lo mismo que el que vive en Punta Carreta, en Montevideo. Tienen los mismos derechos, es más, tienen más derechos a reclamar y que el Estado esté más cerca. Por eso en cada lugar hemos visto una mano del gobierno nacional con la intendencia, con las alcaldías, en la policlínica, en el bitumen, en el alcantarillado, lo que va a venir una política de saneamiento que va a agarrar a Gomenzoro, que agarrar a Brum, que agarrar a Villa Unión, que agarrar a la localidad de Artigas, o sea, una tarea bien importante del gobierno nacional en infraestructura, Ruta 3, Ruta 30, obras del Fondo de Desarrollo del Interior, acá tenemos los accesos a Artigas, el Museo de la Piedra y el Carnaval, son algunos de los ejemplos de cómo cuando podemos trabajar en conjunto, se pueden hacer muchas cosas, y las obras son buenas o malas en función del efecto que tiene la gente, y no importa que las hace, en este caso lo hizo el gobierno nacional, porque tiene un compromiso con la descentralización, que es el que queremos asumir nosotros para nuestro futuro gobierno. El presidente de la calle Pau fue con una mujer a la vicepresidencia, ¿usted lo haría con Graciela Ruiz? ¿Con quién? Con Graciela Ruiz. Rodríguez, perdón. Gloria Rodríguez, perdón. La fórmula no vamos a hablar ahora, la vamos a definir el 30 de junio, me parece que sería una falta de respeto poder avanzar en la fórmula, sobre todo para los votantes blancos, yo aspiro el 30 de junio a ser el candidato único del partido, para ser en octubre el candidato de la coalición, para ser en noviembre el presidente de todos los uruguayos, que puedan unir los uruguayos. Lo demás es instrumento para eso, ¿no? Para lograr el objetivo, así que sobre la fórmula no voy a avanzar, yo ya tengo alguna preferencia personal, que hasta ahora la llave es solo en mi almohada, y el 30 de junio sí le puedo confirmar que nuestra voluntad es, esa noche, anunciar la fórmula del partido nacional. La externa nacionalista parece estar definida, ¿usted cree lo mismo? Mira, en el fútbol los goles no se merecen, se hacen, y en política pasa lo mismo, en las elecciones no se ganan por encuestas, se ganan con votos, así que espero ser el más votado, porque la gente concurra mayoritariamente a votar. Seguimos con más información sobre Delgado, porque dialogando con él sobre cosas que quedaron pendientes y que él tiene propuestas para solucionar la falta de empleo, manifestó el candidato a la presidencia por el partido nacional. Yo ahora no estoy en la operativa del gobierno cotidiano, yo el 21 de diciembre pronuncié a la Secretaría de la Presidencia, donde además siendo Secretario de la Presidencia, me llevo a la retira hacia el departamento que me ha visitado, inaugurando cosas. Eso es un reclamo que no es de ahora, vino también de la redacción de cuentas anterior y de la anterior y la anterior, y de acuerdo con el gobierno anterior, yo era senador y estaba este reclamo. Algo en la rendición de cuentas se fue solucionando, pero me imagino que hay cosas todavía que quedan pendientes. En ese y en tantos otros temas que seguramente como candidato único del partido, si nos toca, ahí nos vamos a sentar con todas las organizaciones de todo el país. Nuestra idea es instalarnos en un par de días por departamento y reunirnos con todas las organizaciones sociales, civiles, gremiales del departamento, productivas, para charlar largo y tendido sobre la realidad actual y sobre todo la perspectiva para adelante. Nosotros tenemos propuestas, que es el segundo piso de transformación, este gobierno nos deja un piso sólido, primer piso sólido, para seguir avanzando. Llegado, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, ¿usted piensa que se está haciendo una campaña sucia, que le están pegando al partido nacional, a los que están ahora? Mire, yo voy a decir la campaña que vamos a hacer nosotros. Nosotros no necesitamos enchastres, no necesitamos ni agravios, ni insultos, ni descalificaciones. Va a ser una campaña la nuestra, libre de humo. Cuando uno tiene la convicción de que tiene gestión para mostrar, tiene resultados para comparar y tiene propuestas para decirle a la gente que soñemos juntos para adelante, no necesitamos ni siquiera levantar la voz. ¿En qué sentido se dice que el Uruguay está chato? ¿Está? El país está chato. Yo no creo que esté chato, yo creo que el Uruguay está... A ver, el Uruguay acaba de recibir la mejor nota económica en la historia del Uruguay. Tiene, creo, 85.000 puestos de trabajo más. Tiene el salario real más alto en los últimos 49 años. Tiene la metad de la inflación que es en el 2019. Tiene el récord de inversión, tiene el récord de empleo, tiene el récord de exportaciones. Es el Uruguay dinámico en desarrollo. Y eso a pesar de las cinco crisis que tuvimos, empezando por la pandemia. Por eso yo creo que está bueno que comparen programas, comparen candidatos, comparen gestión, comparen resultados y comparen algo más, que es la trazabilidad, que es la actitud que cada uno tuvo, cada partido tuvo en los momentos más difíciles del Uruguay. Yo sé de qué edad estuvimos nosotros, que es defendiendo a la gente y cuidando a la gente. Nosotros estuvieron del lado de enfrente tirando piedra. Llegado a la última para terminar aquí en Artías, en las últimas horas, un candidato convencional, bueno, que apoya al intendente y que apoya a ustedes de alguna forma, ha sido acusado por su pareja de agresión sexual y física. ¿Qué tiene que hacer el Partido Nacional que en las últimas horas el intendente firmó el cese de este funcionario? ¿Qué es un jerarca? Me imagino que tiene que hacer lo que tiene que hacer en todos estos casos. Esperar que la justicia se la pida y tomar la decisión que se la va a tomar. Me enteré hoy, llegando a Artías, y me dijeron que el intendente se la lo cesó y que el tema está en la justicia. En esto, vamos, la justicia puede... Podemos opinar sobre lo que dice la justicia, pero hay que acatarlo, por eso que tenemos que la justicia no soñar. Bien, compartimos la cotización de las principales monedas. Disfruta un verano soñado con los beneficios del Banco República. El real a la compra cotizó 6.70 y a la venta 8.40. El peso argentino a la compra 0.02 y a la venta 0.20. El dólar frente al real cotizó a 5.43. Disfruta un verano soñado con los beneficios del Banco República. A continuación, seguimos informando con otras noticias. Matías Silveira, presidente del Rota Disembrador, realizó la gran donación al CAIF en Artigas. Matías Silveira, presidente del Rota Disembrador, realizó la gran donación al CAIF Terraplenes. Delegación de 40 basquetbolistas uruguayos preparan competiciones en China. Pausa, volvemos enseguida.